Gracias. Good morning all of you students. 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 y sold on all the 4 days 4 días en total tickets que hay que hay que les contarles en laja total number of tickets sold total number of tickets sold en 4 lo que hay que hacer y 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 he has so far scored six nine eight zero runs in test-match ¿Qué es lo que le hace? es decir que saldo y 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 ¿Qué es lo que hicimos? sí 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 bien y 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 3 0 2 0 y morons e inca de ser y 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 ¿Qué es lo que hay que hacer con los votos? y 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 In First Week Yo, real men en books sold Estel el tiempo Pues súper bien 2,8,5 8,9,1 Entonces... ...2 week Propecho que en Second Week y 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 es y 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 1 1 4 8 7 more books well sold in second week y Gracias por ver el video. Ah ya, esto es lo que decía el Clip de fuera, es decir que el Clip de fuera de fuera. Es decir, le答emos la com媽 que el Clip de fuera. en adiós se han aquí y aquí 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 las 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 ... ... ... ... ... ... ... y 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 ¿Qué es lo que hacemos? y 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 ¡Gracias por ver el video! y 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 desde el día A C ITMEBRA 2 2 A A 2 5 Y cuánting de recién not obesidade Entonces tenemos que nosotros escribamos modsoon en año de la el número de es en y 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 a 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 y es y 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 es como hemos visto la misma que pasamos como hemos visto si estamos es como para para tenemos temos like así si estamos vamos gente vamos y 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 Yogi Live Session de hoy. Gracias, friends. Best of luck.